Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Nuevamente agradeciendo a Dios el regalo de poder estar con ustedes. Gracias, Padre bueno, porque nos das la Palabra de tu Hijo y porque permites que la compartamos con otros hermanos de muchos lugares, de distintos caminos, de distintos pueblos. Gracias también a ti, hermano, hermana, que en tu lugar, en tu vehículo, en tu casa, en tu oficina, estás siguiendo esta Palabra del Señor. Te invito a que escuchemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Las actitudes de los escribas y fariseos nos parecen estúpidas y llenas de egoísmo. ¿Por qué no son capaces de mirar más allá de sus prejuicios? ¿Por qué prefieren dejar a un hombre imposibilitado en su miseria, con tal de conservar sus principios e intransigencias? Pero nosotros no estamos muy lejos de esas incongruencias y también nos aferramos a nuestros egoísmos y a nuestras ideologías. Sufre mucho nuestro país y todos los sistemas, porque lejos de mirar por el bien de la persona humana, se anteponen los intereses de partidos, de sistemas o de transnacionales. No es raro escuchar entre nosotros, si esto no va a ser para mí, mejor que no sea para nadie, que se pudra o se destruya. Y todo por ideologías, de derecha o de izquierda, con apariencia de servicio o con apariencia de seguridad. Pero la dignidad de la persona sale lastimada al tomarse decisiones que no están sostenidas por una recta intención, sino por el afán de imponer nuestros criterios y nuestros poderes. En todo lado se presenta, entre las grandes naciones, en los pequeños poblados, entre los partidos y entre los carteles, en la familia y en los grupos. Nos importa más imponer nuestra ley que buscar el bienestar de la persona. ¿Cuántos mueren de hambre porque los grandes consorcios quieran hacer sentir su fuerza y su poder? ¿Cuántas personas quedan al margen de la salud, no por lo costoso de la medicina, sino por los caprichos de quienes poseen los recursos? ¿Cuántas leyes y propuestas han sido boicoteadas por uno u otro partido, no tanto porque no parezcan buenas, sino porque provienen de alguien distinto? Y esto que miramos entre los pueblos y en los partidos y en la política, sucede también en nuestros grupos y hasta en nuestra familia. Se toman decisiones no buscando el desarrollo integral de cada una de las personas, sino imponiendo caprichos y criterios manipulados. Hoy pido al Señor que nos permita abrir los ojos y el corazón para descubrir a los tuyidos que están a nuestro alrededor, a los que no hemos permitido tener acceso a la salud solo por nuestros caprichos e ideologías. Hoy le pido al Señor Jesús que también a mí me sane de mi mano seca y corta, tan corta que sólo alcanza para mis propios beneficios, que me haga que estire mi mano en servicio y en solidaridad con todos los que están a mi lado. Señor, sana mi mano seca y tuyida. Señor, sana mi mano seca y tuyida.